¡Calle arriba! ¡Calle abajo! ¡Calle al lado! ¡Calle atrás! ¡Calle arriba! ¡Calle abajo! ¡Calle al lado! ¡Calle atrás! ¡Calle todo lo que sabe! ¡Es la hora de callar! ¡Cierre los ojos! ¡Camine rápido! ¡No mire atrás! ¡Calle arriba! ¡Calle abajo! ¡Calle al lado! ¡Calle atrás! ¡Calle arriba! ¡Calle abajo! ¡Calle al lado! ¡Calle atrás! ¡Viene el parche de esperanza de pandillas que arripas! ¡Pandillas! ¡Guerra! ¡Paz! Este programa contiene escenas de violencia que examinadas dentro de un contexto educativo Pueden orientar a las familias sobre las distintas amenazas que se ciernen sobre nuestros jóvenes Por eso es estrictamente necesario que los niños estén acompañados por sus padres o un adulto responsable ¿Me gusta leer? ¿Es padre? ¿El espacio? ¿Le vemos el espacio cuando coronamos alguna vuelta? ¿La tocha queda sana? ¿Terminan inventándose unas películas todas raras? Interesante Javier, te mandaron esto ¿No se es padre? Mijo ¿Sabes quién me escribió? ¿Quién me escribió? Javi Raquelita Papá ¿Cómo así, cura? ¿Usted estuvo hablando con la ruquita, Ñero? Ayer estuve allí, Mateo Y están muy animadas De verdad que están muy animadas Uy, qué chimba, padre Oye, curita ¿Y qué? ¿Cómo está la gente por allá en la calle? ¿Cómo está la movida? Mateo, las cosas siguen igual Mucha inseguridad Los MN siguen trabajando A pesar de que dos de ellos Volvieron a sus andanzas Pero no todo es malo Hay cosas buenas ¿Se acuerdan de la Juliana? Sí, sacerdad Chinita de las iguanas Ella ganó el festival de paz que organizamos Uno de ellos Que era miembro del jurado Es dueño a una casa disquera Y la invitó en estos momentos a una audición Y parece que está grabando ya el primer disco Que de tragedia solo entiende Y es porque un sol está queriéndote en ti De risa es un pasado que no entendí ¿Qué más puedo pedir? Llego a mi vida con la brisa de enero Algo más grande que el universo entero Una lluvizna que regó mi jardín Por tal encanto que ha traído hasta mí ¿Qué más puedo pedir? Que me hagas brujería Que me haces por siempre a tu vida Por cierto es que Nunca es tarde para cambiar muchachos Vale la pena Yo creo que ustedes tienen un corazón muy grande Muy noble Y es importante rectificar el camino Bueno padre Muchas gracias por todo ¿no? Javier Ánimo y adelante Oiga culita Usted me puede hacer un cruceñero Le dice a la cucha que el viejo Mateo La sigue esperando Mateo ya está muy contento De que tú estés aquí Y yo lo entiendo Desde aquí yo lo entiendo Padre No se me vaya a perder ¿no? No Javier Nos volveremos a ver Hasta luego muchachos Padre Una cosita ¿Vos has sabido algo del gallito? Del viejo Richard Javier la policía lo anda buscando Ánimo y adelante Vale la pena cambiar Suerte Suerte Haceme un favor Haceme un favor Sí Decirle al comien leal que venga Que nosotros le cantamos Donde queda la guarida de los cuajados Que nos ayude y nosotros le cantamos la zona Listo Vamos a ver Javier Hasta luego Mateo Suerte Cúrate Saludos a mi Suerte Bueno Doñañerito ¿Qué dice la Raquelita? No mijo Las pobres viejas están aburridas Por ahí cuando estaban dormidas Las agarraron a mansalvo Pero a la Raquelita le trasquilaron las mechas Papá ¿Leí? ¿Listo? ¿Está lista? ¡Chara! ¡Chara! ¡Pasame! ¡Chara! ¡Uy le cae una Raquelita hermana! Sí Pues ahora va a tener que agradecerle a estas El nuevo look Al tambor Pero Estoy lista para modelar Oiga Raquelita Cambiando el tema Que se llama Carta de Ricardo ¿Y qué dice? Parece que Se nos abrió Javier al mate Uy O sea que nuestros mansitos están de pelea Sí Pero eso no es problema de nosotras Y espero que es un afecto a nuestra amistad ¿No yo? Papá esa Diga Y también decía que Se atenta porque va a mandar por mí O sea que Se la lleva Eso espero Si mansito cumple Como ya está entendiendo Me echa muy pronto de aquí ¿Y yo? Pues hermano Esperar a ver Y además me paga que se se duele Porque Le sirve no es tan grave Más bien esperemos a ver Qué razón nos trae la doctora Esta tarde, ¿sí? ¿Cómo que no, hermano? Una mujer aquí encerrada No vale ni mierda ¡Cole! Ay, tan boba No se ponga así tan pesimista ¿Sientes que tu protector Se queda corto A la hora de protegerte? ¡Ca! No, 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 Valentina Ese tipo hay que aventarlo Con la policía Mira, lo que hizo contigo No puedo hacer el día de mañana Con cualquiera de nosotros No, mi hijita Dejemos las cosas quietas Policía es mina Mi mamá se llega al puente Y me acaba Bueno, hermana Pero cuál es el miedo Con tu mamá O sea, yo no entiendo Que ella no pueda contender Dejemos que te interesa Dejemos que te interesa De tu vida No, no entiendo En nada Fresca Yo ya sé cómo me voy a vengar De la imbéciles Imagínense que mi mamá Me contó que en el barrio Ese donde ella está En el colegio de trabajo Hay una banda de peladas Las peladas van Se dejan seducir por los viejos verdes Y cuando ya están a punto Le caen todas las peladas A los cerdos Lo marcan con un fierro caliente Como a las vacas Imagínense Viste, tío Te tengo que contar Unos cosas Que estoy haciendo Con unos pelados De allá arriba Rontaron buenísimo El pelado El pelado que los manía Un pelado ¿Qué, hermano? ¿Qué? ¿Cuál es la orejada ahí? ¿Qué pasó, tío? ¿Qué pasó, hombre? Tranquilo, tío Que ya saqué la boleta Aquí no saben quién es usted Camine, hágale, hágale Vamos para adentro Ahorita le termino de contar Oigan, este pues Con las antenas cuadradas Buenas Gracias Muchas gracias Estoy segura Les juro, muchachos Les juro que era él Alfonso Marín El tipo estaba entrando Cuando yo venía Para acá también Es el mismo hombre Que yo condené El mismo tipo Que me amenazó siempre El único que pudo Haberse robado Mi hijo ¿Entienden? Alfonso Marín Sí, Alfonso Marín Ese nombre Mira Doctora, pues yo y usted Quédeme, les pego la pata A ver qué dice Ah, como si fuera Tampasa Pegársele a la pata Usted no sabe Lo peligrosos que son Si ustedes son peligrosos ¿Qué diremos de ellos? No Yo ya averigüé Estuve averiguando Ahora con un guardia El tipo Vivo acá Al patio séptimo A visitar A un tal Frank Stein Ah, todo bien Yerita Que nosotros Le averiguamos Quién es esa pintica Todo bien Doctora La propuesta Seguye ¿Qué? Si usted Nos ha traído acá Le juro Que yo le ayudo Encontrar a su hijo Así me toca Meterme Hasta en el último hueco A la tierra Ya no va a tener Que meterme En el último hueco No va a tener Que hacer nada Vengo de la fiscalía Ah, ¿cómo así, ñerita? ¿Sabe qué? Si nos trae malas noticias Es mejor que se largue, ¿sí? Hasta hay que volverlo a hacer Para ver si cambia Porque usted ya no tiene remedio Un minuto Lo único que les digo Es que Si no van a ser congordo Si no van a ser escándalo ¿No? Pues yo voy a decir Algo que Que supe Seguí guachimán Venga, Javi ¿Usted cómo supo ¿Cómo supo Que ese señor Se había muerto O que era el guachimán? Eh, es que yo tengo Una cosa Que tienen Los mejores ladrones Intuición Intuición Muy intuitivo Muy intuitivo usted Demasiado No sé Yo no quiero calumniarlos Yo quiero Confiar en ustedes Pero me parece Que no los estoy calumniando Si digo que ustedes Desde luego Seguro Tuvieron que ver Con el atentado No lo nieguen O sea que nos vamos Amañando Ustedes todavía Están bajo la sindicación De la muerte De don Jorge Eso si es muy fácil Doctora Pues que vayan a Belgar Y averiguar Si ese día Estábamos uno allá Ya fueron Ya averiguaron Y se acabaron de un día Los dos ¿Sabes por qué? Porque allá Trajeron la información completa Ustedes Atacaron A dos turistas Los asaltaron Y les dieron Escopula Mina De la misma Que se usó En el asesinato Del joven Juan Felipe Todo bien Mi mamá Que esa vuelta Está en esta Postería De mi hermano Bacano Ahora que se está Inbacano Eso va a poner Muy contento Al patrón ¿Sí o qué Tío? Massimiliano Está emberracado Y quiere muerto Dos mares Ya mismo Este ¿Sabe? Que vengan al hombrecito Que descubra Hermano Que el maestro Ya está en el otro lado Hermano Listo El único testigo Que teníamos Murió Y eso tiene Muy disgustado Al patrón Espera un momentico Ayúdenme acá Mire que es que Me contaron Que si uno le amarra Un cordoncito En el dedo gordo Del pie Él va a venir A vengarse De los que lo mataron Esto le pasó Por estar Desenador Del edificio El día que mataron A la niña Juan Felipe Ahora imagínense Que de vida ¿Cómo le parece Comadrita? Dios mío Venga Seguimos rezando Comadre Padre Mucho que estás Entre todas Las mujeres No le dije Cuando el mansito Se mete a medar La tienda queda sola Cierto Esta vuelta Es pan comido Peicueca Imposible Que ahora Con todos los dos Que tenemos Se os vaya a churretear La vuelta Oiga Usted no le puede pedir Un vestido A su cucha prestado Ahí vemos Bueno mis queridos Hijitos Así me gusta Parece que están Entrando en razón Es que uno no puede Cambiar el orden lógico De las cosas Niños Oiga ñerita Pero me lo jura Que si nosotros Confesamos algo Nos quitan tiempo Sí señor La niña abogada Le jura que es así Voy a pedir Un anticipo De la audiencia Así es de que Nos va a dar Oportunidad De preparar mejor La defensa Quisiera demostrar Ante el jurado Que ustedes Son mucho menos Responsables Por lo que han hecho Que el mismo estado Mateito Nos fuimos de juicio Papá Que chimba Estarán allá En ese banquillo En los casc... ¿Cómo es que se dice? En los cascones En los cascones En los cascones Ay, ay, ay Bueno Voy a seguir trabajando Con los nuevos datos Que me dieron Estoy entusiasmada Les traje esta golosina Para que no se antojen Por ahí De hacer pendejadas Gracias doctora No vale ¿El cigarro no nos trajo? No Les hace daño Doctora ¿Para qué no nos trajo? Mi amor Si... Si lo presentamos mañana Si hacemos la solicitud mañana Más o menos En una semana Los están escuchando Para ampliar la indagatoria Eso quiere decir Que dos semanas Después Se ha cumplido Lo de la instrucción Y más o menos En unos dos meses Un mes largo Dos Doctora ¿Qué deseo Suerte por nosotros Y que le vaya muy bien ¿No? Ajá Oiga Nenita Y yo le iba a decir Una cosita O sea que los mansitos Unidos de Melgar También van a estar por acá Ay Mateo Pero por supuesto Yo creí que usted Había entendido algo Todos los que los acusan Tienen que estar allá Ante el juez Testimoneando y acusando No O sea A mí no me cuadra Para nada Pues Lamentable Que no le cuadre Mateo Pero Así hay que hacerlo Yo pienso exponer Una tesis Que Sería Digamos Nueva En este tipo de De juicio Es cierto Ya eso lo hemos discutido Hasta la saciedad Bueno Entonces Emigro Porque tengo trabajo Pero estoy contenta No vayan a hacer bobadas acá ¿Sí? Todo bien Oye doctorcita ¿Todo bien que Que nosotros le damos En la cabeza Algún piro de esos Que no le crea nada ¿Qué tal? No me hagas caso Es que hice muchas bobadas ¿Qué tal? ¿Cómo fue que me dijo Que era el tal Alfonso Marín Alfonso Marín Es un tipo Asqueroso Horrible decir eso Pero es como Un Cerdo No, no es un cerdo Es como un jabalí Porque es enorme Tiene la espalda Anchísima Casi siempre se dejaba Una barrada De vías Como de suciedad Tiene dientes grandes Usa lentes Siempre andaba Con un tipo Ahí enviado Chiquito Un tipo que era Paisa Apastuzado O pastuso Apaisado Otro desagradable Como era El Hilargo Con un 80k Jujicio Peladitos Macano mío Ya sabes cualquier cosa Que no falle nada Mi hermano Porque Ojo Ojo papito Eso no puede pasar Del viernes Ay escobio Mamán Que esa vuelta Está hecho este viernes Dijo mamán Esca Pues que tío Bueno Vámonos Ya está oscureciendo Y las noches No podemos desaprovecharlas Venga tío Mañana Vamos a hacer un taquillazo Yo No te deseo suerte Porque vos pan comido Para vos Uno es Frankestein Yo te estoy Dijo mamán Frankestein Que tengas Muy buenas noches Listo señor Y el Pecuechita Cambió harto Afeitado ¿No? Dios mío Qué válgale hermano A ver cómo es que es la vuelta hermano Tranquilos De a mis perros Ya saben El Pecueca entra de primero disfrazado de mujer Y mete los fierros Se acomoda en la cola El docalimán Mi perrito tiene que estar de campanero Muy pendiente en la jugada Cualquier visaje raro Nos lo canta de una Listo El gasputín El Pecueca Y yo Hacemos la vuelta Dentro del banco Y el viejo Richie Le toca recoger al Pecueca Con el maletador de plata Este hermano Momentico Momentico hermano ¿Cómo así? Pues que la tomba llega ahí pegadita Entonces ¿Qué? Pues sí Lo de la descripción del otro mamá Le pide pollo Pero lo de Mechudo Con un asento entre país Y pastuso No lo tiene nadie más En este mundo O sea que el propio y el tío Fueron los que le dieron la vuelta Al chino y al abogado Eso parece Mateito Eso parece Y donde sea así pues Nos queda muy trinca A ver igual a la doctora Por el chino Pues que ahora que voy a ser papá Me doy cuenta que Un chino es un chino Ay yo no puedo creer esto Dios mío Mire Jonathan Yo le perdone a usted Que fuera un vicioso Hasta me metí en ese cuento Por usted Por no perderlo Le perdoné que fuera un perro Y se acostara con todas mis amigas Porque es que con todas se acostó Le perdoné que hasta no me hiciera sentir mujer Porque es que ni eso sabe Pero esto Jonathan Este dolor que me está causando Yo no se lo perdono ¿Me entiende? Usted es un hijo de Uy es que no tiene nombre El idiota es ¿Cómo así que no la dice sentir mujer? Está loca Apenas viviendo nosotros Estamos pelándole los fierros Y cogiendo de quieto al guachimán Tenemos dos Dos minutos y medio máximo Para abrirnos de ahí Porque a los tres Cuatro minutos Ya tenemos a todos los Marios encima ¿Poní qué hacemos Si no los encontramos De frente Ay pues si no los echamos por ahí Pues toca darle ese esplomo corrido Y además esos manes se ponen palios Cuando uno los frentea Claro ¿Sabe que cuando estemos en la corrida Esos manes tienen que esconderse Esconderse ¿Me entiende? Nada Pero ¿Qué pasa parces? ¿Para qué me invocaron a mí entonces? No cuentan conmigo Ni me nombran para nada ¿Qué? Ay ya ya Bueno ya la huevona hermano Ya Ni lo mismo Venga le digo vea Usted simplemente va a ser una persona Que pasa caminando muy relajadamente Y se da cuenta del brinco en el banco Espera que nosotros salgamos Apenas lleguen los tombos Usted les cae Los despista Y les dice simplemente Se fueron por allá Mientras que nosotros nos vamos Por el otro lado Así Listo Sencillo Sencillo ¿Cuál es la vaina? Todo bien Pues la mente de frescura En caso de algo Aprende a hacer teatro Vaya Claro La mente de lo suyo Pues también vamos aquí Para acelerar el éxito Sí Es que Hagámosle Vamos A ver El infecciones Va a ser todo un éxito Yo ni lo puedo creer Todavía Diga Pachito Pues usted está feliz Que va a ser famosísima No es que si ven Ahora si la perdí de verdad Que tal Se imaginan la mano Artistas que le van a caer A mi Julianita Cuando sea famosa Enrique Iglesia Chaya Enrique Martín No Es cochino Que lo que va a ser Cada uno Es para un Si no pues no No se preocupe Es verdad Pachito Bueno y usted es que es lo que tanto se secretean ¿Eh? No Nada Simplemente que al Pachito Le dio un ataque de inseguridad No, no Mentira El sapo ¿No? Es que no se va a favor No Bueno entonces que escuchamos el otro disco o que? Ay si Ay si Berta y yo Hicimos las cosas Oiga usted se iba a dar la cara a esa cucha rectora Cuando nos escuché por la radio Sonrido más que mucha gente Que de tragedia solo entiende Que es porque el sol está queriendo de ti De risas un pasado que no entendí Estás loca Valentina Si crees que te voy a llevar al colegio Y sobre todo para que hables con esas muchachitas Mamá es una tarea Señora es que solo de pensar Las cosas tan malas que te pueden enseñar allá mi hijita me da Francamente no se que No no definitivamente no Valentina Mamá es peor si me voy para otra parte Con gente desconocida Un lugar desconocido es más peligroso Al menos allá me puedes tener cerca de ti ¿no? Valentina ¿Y qué tienen que ver tus tareas con esas niñas? Ay mamá Pues que el profesor de comportamiento Nos dijo que le lleváramos un testimonio de una niña violada Y pues nos mandó para las comisarías Pero para qué voy para allá si puedo ir contigo No A mí no me gusta esa idea para nada mi hijita Pero para nada Además ¿A dónde vamos a encontrar esa niña? Bueno está claro que las amiguitas sí la pueden ubicar ¿Entonces sí? Ay pues no sé, no sé, vamos a ver Ay sí Mañana por la noche te traería alguna razón Bueno, pero sí Vamos a ver mi hijita, vamos a ver Uy la machera, la machera, la machera Bueno chicas Yo me mandé a llamar por lo siguiente Lo que pasa es que ya van a empezar a sonar las canciones en la radio Si no entiendo, pues dentro yo termino de grabar las otras Y la disquera pues saca a la venta el disco Pues pues va a que no sé Yo saca a escuchar radio todo el día Yo creo que solo van a dar en 88.9 o la amiga Sí, en 102.9 Eso hay hartas La va a estar guamos Bueno, pero es que le voy a decir Que es que Mónica tiene una idea bien bacana en el mundo Sí, no, no es Simplemente llamar a las emisoras a pedir las canciones Sí Con eso así pues la gente se acostumbra a oírlas Y con eso logramos que cuando salga el disco Pues lo que van pintado Y así la disquera se da cuenta que está mechuda Pues le entra la gente Sí Hay que decirsela a los amigos, bueno Y a los familiares también Bueno chicas, pero un momento Desde mañana mismo tenemos que empezar Porque desde esta misma noche empiezan a sonar las canciones Listo Susana Bolívar Sí, del barrio Alborada Baja Gracias ¿Qué le dijeron? No, que ahorita la ponían porque no quedaba bien poner dos canciones seguidas del niño cantando No importa Pero vengan atrás de mí Ay mira, yo no me hice el nombre de la cantante Pero yo me hice el nombre de la canción Se llama ¿Qué más puedo pedir? Sí, Ofelia Barrios Sí, de Chapinero Bueno, muchas gracias Yes, cada vez Ay, cómo quedó de linda Tomás en la vida pasada Tuve que hacerse una vieja Bueno, bueno, apurímosle más bien No esas canciones tan lindas No, no, pon las estrellas Debe estar esperando Espera, escondo esto Porque mi pucha ahorita Cuando dice los coloretes Ok, tenga la cartera Esta es la de mi hermana Pilas No, mejor allá perder Vamos a ver Vamos, vamos, vamos Vamos Ya mamita Tiene un rostro muy bello Viste yo, Ricard Si coronamos Nos podemos dar un paseíto Por ahí a clima caliente Hermano Para salir de este barrio Que es tan frío Hombre Pero que no sea Belgar ¿Por qué? Serás culeras Que tenemos por allá Bueno, ahí miramos Yo creo que de alguna plática Alcanzamos a ir hasta Hasta el mar Hermano ¿Y es quien viene allá? Usted vio, Ricard Y este man se trajo A la mamá, hermano ¿Cuál mamá, bro? La mamá hermosa ¿O no? No, no ¿Oíste? Me cueca ¿Cómo estás? Que haces bacanísimo ¿Oíste, hombre? Usted vio, Ricard Esta vano Está muy bien craneado ¿Oíste? Te voy a dar perfecto para eso ¿Y sabes qué? Belleza Vamos a hacer más cositas Contigo, mi amor Se apresure Propito lindo Bueno, bueno, ya Dejémonos pues de María Un momento Vamos a echarle otra repasada Al asunto A ver, Cuentero Hágale, pues Ay, María Yo traes Ah, mijo ¿Qué la manda a hacer Tachucha con los guantes? Ah, ya Listo Entonces, como habíamos creado Muchachos Todos ya saben, ¿eh? Disculpe, señora Tiene un efeito que me golpó Y me preste ¿Un efeito? ¡Me agarraron! Listo ¡Quietos! 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 ¡Ya! ¡Se me va a cañar! ¡Ya! ¡Soy muy mal piso! ¡Quietos todos al piso! Esto es un asalto ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Hija la pata aquí en esta vista Cinco, 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 cinco Luz, 10, en cuatro Cinco, veinte, cinco, veinte Sato, carrera de 37 con 40 Luz con la noche ¡Rápido, hombre! ¡Quiero ser los libros hay! ¡Nadie se muera! ¡Pekos! 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 ¡Rápido, rabino! ¡Pekos! 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 ¡Hasta la pata! ¡Pekos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Sin ninguna cita hecha previamente Pero con la plena intuición de verte ¿De la rectora? Sí, me dijo que si usted puede hablar que es que con la hija ¿Y cómo así eso? ¿Para qué será o qué? Yo no sé, me dijo que apenas hablará con usted Le diera el teléfono para que la llamara ¿El teléfono de la casa ahí? Sí Llámela Se la llamamos y al menos se le diga Ay, no sé, no sé, mi hijita Yo le pedí el favor a una compañerita que le dijera que me llame esta noche ¿Cuál es el afán, Valentina? ¿Aló? Sí, buenas noches Mire, por favor, la señora... ¿La señora rectora? Sí, claro, un momento Parece que es ella ¿Aló? Julianita, ¿cómo estás? Sí, sí, claro No, mi hijita, es que si uno no las llama Ustedes se olvidan completamente de uno, ¿no? No, señora rectora, lo que pasa es que pues Está así como muy ocupada, ¿no? Sí, sí, supe que estás grabando un disco, ¿cómo no? Sí, señora Desde anoche empezaron a sonar ya dos temas Ay, mi hijita, no sabes cuánto me alegro Y ojalá te siga yendo tan bien como hasta ahora Sí, sí Mira, lo que pasa es que mi hija se graduó este año Por eso te pedí el favor que me llamaras Porque imagínate que ella necesita hablar contigo, ¿cierto? A ver si tú le puedes de pronto ayudar con una tarea que tiene que llevar Ah, no, pues sí, señora Sí, pues si yo le puedo servirte algo Claro, yo la ayudo Ah, perfecto Entonces ya te la paso Bueno, y te agradezco mucho, ¿no, mi hijita? Bueno, hasta luego, que estés bien Aló Juliana, ¿cómo estás? Sí, lo que pasa es que tengo algo muy importante que contarte Lo que pasa es que por teléfono no puedo ¿Y cómo así? ¿Eso para qué será o qué? ¿Será que puedes ir al colegio mañana? Pues sí, ¿cómo a qué horas? ¿Cómo a la una? Pues si quiere, entonces veámonos allá a la una Perfecto Mi hijita, pero tienes que ir a estudiar Listo, me queda bien La idea es que mi mamá me va a llevar Mire, yo soy así como de pelo largo, monita Y pues, mejor dicho, usted me reconoce porque mañana soy la única que no lleva uniforme Bueno, listo, muchísimas gracias, ¿oíste? Es que es algo muy importante Pero oiga, monita, venga, y usted no me podría dar ahí un adelantico Es que me tiene así como toda curiosa con la vaina Sí, claro Es sobre las iguanas ¿Cómo? Sí, es que tengo un aspirante a marca en el pecho Uy, no, ¿cómo así? Espere, váyamela más despacio, ¿eso llegó hasta allá? ¿Ese cuento ustedes también lo saben? Pues, ¿para qué? Entonces, voy a contar con usted Pues, lo hablamos mañana Bueno, listo Gracias Chao Ay, Julián, entonces yo sí te felicito de corazón Tú te mereces ese mucho más Gracias Tienes muchísimo talento Muchas gracias Óyeme, ¿y por qué no pasas y saludas a tus compañeros, no? No, no, señora Lo que pasa es que la cita con la hija de la rectora hace aquí en la puerta Ay, no, mi amor, yo sí tengo que entrar ahorita porque tengo que hablar con la rectora precisamente desde entrada No, pero ya no ha llegado Sí, 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 señorita, Julián Y nosotros justo hablando de la doctora y ella que llega Ah, sí Ay, sí, ahí llegó Buenos días Buenos días Díganme, ¿pueda? No, el colegio sí es bien bueno, es bastante grande Muy buenas instalaciones Ay, mira, mi amor Esa monita de blue jean y pelo largo de esa es Juliana Ay, mami, pero como eres de exagerada, esa niña no tiene cara de la mina, está bonita eso Ay, mi hijita, caras de los corazones, no sabemos Buenas Gracias, tía, tía Dándole parte sin novedad Lo único es que la niña Juliana, la cantante de la radio, está esperando a la señorita Valentina ¿La cantante de la radio? Mi amor, apenas está empezando Este tipo de mucho estoso de pareja es un maravilloso Valentina, tienes que tener mucho cuidado, ¿no? Estas niñas están llenas de malas costumbres Si de pronto te llegan a insinuar alguna cosa así como rara, inmediatamente lo dices, ¿no? Tranquila, yo ya estoy grandecita, ¿no te he dado cuenta? Otra cosa, mija, tan pronto termines de hablar con ella, por favor, te subes a la oficina Valentina, no te vas a salir del colegio, acuérdate que este barrio es muy peligroso Ah, sí, bueno, yo veré Acaso Entonces te espero Chao, mami Hola, Juliana, mucho gusto ¿Cómo vas? Bien, ustedes son la ira a las mismas rectoras, ¿sí? Sí, qué bacano conocerte, es que en estos momentos tú eres una especie como de heroína para mí ¿Cómo así, heroína? Ah, ya entendió, o sea, el femenino de hermesí, por ahí va Ah, y bueno, cuénteme, ¿para qué le puedo ayudar? Pues porque es que me veo así como caizona esta noche Sí, ¿será que podemos ir a otro lado? Claro, si quiere, ¿y su mamá se le haga salir? Sí, claro, con eso conozco el barrio Eh, eh, discúltele, señorita, que interrumpa ¿Usted tiene permiso de alejarse de acá? Esto es Super Mario, sí, exacto, ¿no? Ay, entonces váyate con la cantante Julia Super Mario, pobre más, sí, es que es igualito, ¿no lo ve? Ay, no, yo estoy innebrando, qué pena Bueno, claro Oye, viejo Javi, pero mire quién llegó, el inspector Gadget Pues es herida Dios, pelados, ¿cómo van? ¿Colonel, cómo está usted? Bien, ¿y ustedes? ¿Colonel? A la fija que ésta se la pusieron por cogernos a nosotros, ¿sí o qué? No, exactamente, me la dieron por el trabajo en general Pero ustedes sí me sacaron más de una cana ¿Cómo van acá? Bien, dándole los últimos trazos al plan para colmar el patio Ah, ¿en serio? Pues ahí, no exageremos, pero sí, ya casi Pelados, les aconsejo que no se pongan con esas Una cosa es estar uno atracando por ahí negocitos en el barrio Y metiéndose con la gente de allá y otra de la gente que hay aquí Aquí hay tipos sumamente peligrosos Mucho más peligrosos que ustedes, ¿saben? Esto es breve, papá Yo cuando le haga el viajecito a Nancito ese Mi perro lo único que tiene que hacer es cuidarme en la espalda al amiguito ese Ese es un chilito de medio pelo así que fresco, pan comido, hermano ¿Y cómo nos vamos a pasar al otro patio, parcero? Eso ya está arreglado, hermano No, listos, para que sea, yo me le mido Oiga, ¿sabe qué? Todo el mundo sabe en el patio la vuelta Ni los años, hermano ¿Y para cuándo es el cruce? Para mañana a las 12 en punto Al cambio de guardia, hermano Pero, ¿sabe qué? Hablemos primero de la Lucas Aquí hay gente que mata por 10 mil pesos, maestro Lucas, son 20, hermano ¿Listos? Papá, esa Nosotros no comemos de ninguna, mijo Ah, ¿no? Bueno, eh, vine porque el padre Alirio y el fiscal que está manejando el caso de ustedes Me dijeron que ustedes están dispuestos a colaborar con la autoridad ¿Es eso verdad? Sí, ¿sabes? Es que la fiscalía está de rebajas Promociones Muchas promociones Exacto, entonces toca aprovecharlas Esto parece un supermercado, ¿sí o no? Ah, bueno, entonces aprovechen ¿Qué tiene para decirme? A ver Empecemos, coronel Empecemos Pues nosotros estamos dispuestos a... ...entregar a Richard ¿A con cargo del hijo de doña Estela? A mi cuñado, mijo Ah, sí Nosotros estamos dispuestos a decirle... ...dónde duerme el mansito ...los negocios que el hombre hace ...la gente que lo acompaña Es más, estamos dispuestos a decirle... ...quién fue el que se robó los niñitos el día de Halloween No, y todo eso está como muy interesante Y esa parte de los niñitos puede ser muy importante para la policía Pero, 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 pero Siempre hay un pero, ¿no? A ver Nosotros queremos saber, pues, qué es lo que recibimos a cambio Ah, bueno, rebajas de la fiscalía seguramente Pero eso lo tienen que negociar directamente con ellos Yo me comprometo a pasar un informe donde diga que la información que ustedes me suministraron Me sirvió para atrapar criminales peligrosos Entre ellos... ...Ricardo y el pelado este de las sectas satánicas ¿Qué dicen? Coronel Le voy a decir una cosita Vea, yo tengo un compromiso que cumplir Y necesito que usted me ayude Pues si puedo, con mucho gusto, ¿qué? Bueno, lo que pasa es que... ...mi roquita Marjorie va a dar a luz en tres meses Van a ser mi niña Así que yo le prometí a mi niña Que iba a estar allá con ella el día que iba a nacer Entonces necesito que me ayude en esa cuestioncita Tranquilo, pelado Yo en eso no veo inconveniente Eso sí, va a ser seguramente esposado Y con un guardia al lado ¿No importa eso? A lo bien A lo bien, yo me comprometo a... ¡Por qué chimba, coronel! Usted es un bacán Si pilla llegó, Javi Voy a cumplir la promesa, ñerito Gracias Listo ¿Y por qué no lo tiene? Si es que eso no es ningún delito, ¿qué tal? No, Julián Usted más que nada sabe cómo es mi mamá Eso sería penaz Sería lo más difícil de este mundo Yo no sé Ustedes son los que conocen a esa muchacha Por favor, vayan a la casa, ¿sí? A los mexereros que acostumbra ir Miren, gíranle, ayúden al coronel Pero por favor, hagan algo Vayan, vayan Díganle, que si está con Juliana No le va a pasar nada Pero es... Sí, ella es una buena muchacha No es gente Yo no les estoy pidiendo explicaciones a ustedes Vayan a buscarla Pero por favor, vayan Bueno, pero yo qué Entonces suspendo las clases Profesora, haga lo que sea Pero por favor, ayúdeme a encontrar a mi muchacha Doctora, yo también le puedo colaborar Si quiere, abrón la puerta para que salga Sí, claro, ya No vamos a subir por la taza No, 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 no No, 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 no Vayan, por favor Ya te las traigo No le den más vueltas a esto No me entetengan más ¿Qué es lo que tienen para darme? Bueno, lo primero Para informarle a mi coronel Que el Richard está mandando coca Para el otro lado del mundo En estómagos alquilados Y ya coronó el primer viaje Claro que se le cayó a alguna gente, ¿no? Pero papá, ¿y si ustedes tienen pruebas de eso que me están diciendo? Pues hombre, nosotros no Pero si quiere usted vaya a la cárcel de mujeres Allá puede preguntar por una niña que se llama Diana Manrique Ella es una niña del barrio Que se cayó en el dorado con un maletín de doble fondo Y pues, ella no ha abierto la boca Porque como el rincho la tiene amenazada así abre la jeta Eh, dene todo ese nombre, ¿sí? Diana Manrique Ah, claro, se estudió con Juliana el año pasado, ¿cierto? Sí, sí, claro Ah, pues yo cuando la hice se me hizo como conocía Pero pues no le dije nada ¿Pero qué, China? ¿Usted por qué la trajeron aquí? Es una historia muy triste La idea que me dejé convencerte unos chinos Es que para viajar a España con una maleta Que supuestamente tienen unos documentos Y lo que tenía era nada más y nada menos que cocaína Y estos son muchos perros Pagaba hacerlo joder, hermana Ah, qué va Mi mamá, mi hijo, que esos tipos ya han ido a la casa Y que la hayan amenazado de muerte si yo llegué a abrir la boca Uy, pero muchos hijos de madres No, mi hijita Yo de usted les pegaba la clava más tenaz Para que de ser así tan hijos de madres Ah, qué va Ustedes saben que esos chinos son muy dañados Y son capaces de cumplir cualquier amenaza ¿Y qué, hermana? ¿Se se va a mamar una condena por miedo? No, mi hijita A mí me hacen una de esas y hunda hasta el gato, mi hijita Sí, ¿no? Entonces, hombre, pues usted No habla por las buenas Y le ofrece sacarle a la familia del barrio y pues La peladita suelta la lengua Es que si no fuera por mi mamá Yo lo zapiaría Me tiene un cano ardida Claro, como la necesidad tiene cara de perro Es uno que no termina el bachillerato Y cree que ya alcanzó el cielo con las manos Y uno nomás espera tres meses y Ahí es donde se da cuenta que hasta ahí llegó todo Oiga, ¿y no nos va a decir quién es ese mal? Ah, qué va O sea, después se zafan y que esos tipos a mí es la que me mata ¿Pero qué? ¿Usted no vio cara de zafas o qué? No, no es eso Lo que pasa es que ¿Qué va? ¿Me jura que no abres la boca? Juradito Es este monito, Ricardo Castro El que estudió en el colegio Y que se metió en el coro del colegio Y que después se metió a la banda hacia los cuajados Además, pues Yo nunca pensé que el viejo Richard se fuera a volver tan casposo Y yo tampoco Porque desde que se la pasa con el pecueca Se volvió más virulea ¿Sí o qué? Bueno, ahora díganme ¿Dónde puedo encontrarlos? ¿Yo vestido de monja? No No se lo estoy proponiendo, papito Estoy dando una orden ¿Y cuál es la idea o qué? Vea Usted entra a la correccional disfrazado de monja Dice que viene a visitar a la hermana tal y tal Obviamente bajo ese vestido lleva otro Que es el que le va a dar a la blanquita para poder salir de la cárcel, ¿entienden? Pero ese plan a mí no me gusta Toda que es pulirlo y lo hacemos, ¿sí? Bueno, papito, yo no sé, pero Craneéselo rapidito Necesito a la negra lo más rápido posible en la calle Espera, manda a Raquel ¿Qué tal? ¿Puedo hablar de lo que contamos? Pues la china se ve sana, ¿no? Pues sí, conté muy Oiga, Diana Nosotros le vamos a decir la verdad Nosotras sabemos quién es ese mansito Ricardo ¿Sí? Ajá Ricardo es mi novio No A la Raquel que la saque el Javier ¿Sabe quién está más allá? ¿Quién? Diana La pelada que se espichó en el dorado Dianita, la... La niña del maleto Esa misma Ah, bueno Pues dígale que si abre esa jeta Le llenamos de plomo a la mamá Así que mejor que se quede callada Camina, nos damos un rollis Entre Ay, por favor, júrenme que no le van a decir nada, por favor Ay, fresca, china, fresca Que mire que si usted me cayera mal La aventaba con el Ricardo y listo Pero usted es chévere Usted me cae bien, usted es bien Y la necesitamos para que nos ayude a joder unas viejas acá, ¿oyó? Ustedes entre viejas nos ayudamos, ¿o no? ¿Qué dicen? Listo Fresca, mamita, que yo le ayudo O sea, man, es un desgraciado, ¿qué tal? Oye, ¿qué tal si se lo entregamos a la policía después? Ay, sí, se lo vamos a entregar Pero después de haberle dado una muenda bien tenaz Es un degenerado, un asqueroso Es que tiene como 50 años y todo bien mesa, ¿se imagina? Alonso me dijo que se llamaba, ¿no? Sí, Alonso A él lo de Raco va a hacer sacarlo del apartamento Porque con esa mano de cámara no va a querer salir No, Fresca, Juliana Mira, yo hago que él me entregue las llaves Luego, pues planeamos todo para que ustedes entren Y ya, el resto como lo hacen ustedes, ¿no? Bueno, listo, entonces déjeme, yo esta noche reúno las aguas Y les voy cantando la zona ¿Se va a cantar? ¿Qué? Pues le explico la vuelta, ¿sí me entiende? Bueno, entonces hay que mirar dónde es que están las cámaras, ¿no? Para apagarlas antes de la vuelta Ah, sí, mi hijita, porque de nuevo que damos trabajo Somos nosotras y nos coge la policía Y ahí sí mi mamá me mata, pero el doble Sí, no sé nada Pero es que, Pecuequita, que todo bien Ahí está Si usted me saca la negra del pote Cuando me compre el carro le dejo esta moto para usted Muy bien Pero yo no sé cuál es su afán de sacar a la cumbambona de la cárcel Ahí es dos niñas tan bonitas Miren nomás ¿Quién es esa? Mi hermano es la Juliana Está compañera, viejota También le saludamos, parce Bueno, yo creo que mejor devolvámonos Porque si no su mamá se pone mosca y ahí sí Sí, espera ¿Qué es que, Richard? Qué es que, leanita Lo veo bien Usted sabe Billetito es lo más importante, sí, ¿o qué, Pecuequita? ¿Pero qué? Vamos a presentar a su amiguita Mucho gusto, Valentina Mucho gusto, Ricardo Valentina, camine, yo creo que mejor vamos ¿Sí o qué? Sí, será ¿Pero qué? ¿Por qué se van a ir? ¿Qué les disgustó? Bueno, le hemos escuchado, Julianita Vamos a ver cómo hizo Pues lo que ustedes no hacen, mi hijo Disciplina Mejor vamos que mi mamá está como preocupada, ¿no? Sí, también Chao Chao Oiga Si quieres, yo bajo este man y la llevo ¿Para dónde van? No, 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 gracias Vamos aquí, yo voy hasta el colegio nomás Ah ¿Y qué van a hacer por allá? Pues es que el novio de Valentina lo está esperando Oiga, Juliana, la rectora nos mandó a buscarla ¿Sí? ¿Usted es la hija de la rectora? Sí ¿Ah, sí? Ja, ja ¿Qué tal esto? Es que me imagino que llamó a la defensa civil, a la guardia, a la marina y a todo el mundo Qué pena con usted No, digo que está muy preocupada porque es que usted va a ir muy inteligente Sí, sí Como que usted le da a la rectora Sí, es que mi mamá le hace pasar unos osos aún Qué pena Bueno, chao Chao ¿Vamos? Chao Chao Pregúntale a su mami por mí, Ricardo Castro A ver que esa es la fan número uno Chao, Ricardo Chao ¿Pero qué? ¿No le va a pedir el teléfono ni nada? Asepsis la marca libre para... ¿Oye, estás loco o qué? ¿Cómo te ocurre que te van a recibir esa plata? Ah, pero ya deje la escama, torcido viejo Con estas luquitas que las vamos a invertir aquí en el taller Nos va a ir mejor y todos vamos a echar para adelante, niñero Sí, no necesitamos plata, hermano ¿Y sabe qué? Usted se torció feo ¿Y sabe qué, Cuentero? Desde que usted se abrió con esos males por allá a voltear Paila, usted ya no pertenece al combo de los NN, hermano Mis perros, si yo fui a esa vuelta de lo del banco fue porque perdí la pelea, hermano Yo por mí no hubiera ido esa vaina, lo que ustedes saben Ya, Cuentero, cuando uno esté en un proceso como este Eso no puede depender de que uno case pelea, las gane y las pierda, hermano Ah, pues sabe que a la final ustedes ya me mamaron de tanta regañadera Yo con esta plata me voy a abrir y yo voy a montar mi propio negocio Les voy a mostrar a ustedes y a muchos más que yo sí quiero seguir por la buena Más bien, ¿sabe qué tal, güey? Parcero, espere, espere Listo, a la vida me voy a dar una oportunidad Devuélvale esa plata al coronel leal Escuchen a este Antes no me dice que le diga ya dónde saqué la plata Ah, eso es problema suyo, pero me está diciendo que quiere demostrar que está por la buena Entonces haga eso No, pues a la final, ¿sabe qué? Pensándolo bien Pues yo sí le devuelvo la plata, pero se la entrego al padre, el hombre Y quien sea, pero la entrega, hermano Ah, pero antes de eso, sí, pensándolo bien, yo voy a dejar algo para mí Todo no hay trato, cuentero Entregue todo, hermano Señorita Valentina, su mamá está aquí hecha candela Yo no sé qué le va a decir Eh, mijito, esto es Super Mario, si es metido, ¿no? Disculpe, señorita, yo solamente le estaba diciendo Y guardemos distancia Super Mario ¿Yo? Es mi guadito ¿A quién disculpe? Yo sí decía que se me apareció a alguien ¿Qué? ¿Fue la ruta en la presión? No, yo no le caigo, caigo, caigo Yo estoy ilustrando Pero, ¿cómo así que 72 horas? Por Dios O sea que ustedes empiezan a buscarla después de que aparezca por ahí con los ojos torcidos, ¿o qué? Ay, bueno, sí, sí, bueno, muchas gracias ¿Qué tal la policía esta? Empiezan a buscarla después de 72 horas de desaparecida una persona Ay, pues si no cree que está exagerando un poquito ¿Cuánto lleva Valentina de perdida aquí? ¿Menos de dos horas? Valentina, ¿qué te habías hecho? ¿Dónde te habías metido? Mamá, está dando una vuelta con Juliana ¿Y no te advertí que no te salieras del colegio? No, pero fue lo primero que hiciste, ¿no es cierto? Mamá, no me armes un escándalo por tan poca cosa ¿Poca cosa? ¿Poca cosa te parece? Espérate, espérate que seas mamá Y entonces te vas a dar cuenta cuánto se sufre por un hijo Te vas a dar cuenta más adelante Mamá, no me ridicule y sé delante de todo el mundo Sí, hazme ese favor ¡Valentina, ven acá! ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? Lleva un día de conocerlas y ya le pegaron las malas mañas Es que esa niña nunca me contesta a mí ¿Pero qué tal? Ahora no le está echando la culpa Esa culpa sí es bien agria, ¿no? Pero, Pachito, ya Ah, pero es que es la verdad No, 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 ya para el salón, por favor Se escucha así ¿Cómo es? ¿Se la conoció para qué? Bueno, chinas, llego ya porque aquí ya no tengo nada que hacer ¿Sí o qué? Les doy esta noche a mi casa que les tengo un curso No salen debajito A ver, son las dos Chao Ay, tranquila, mamita Yo sé que a su papá le va a cumplir con la promesa de verla nacer, Ocho No importa que a usted le hable mal de él o de mí Lo importante es que usted sepa que nosotros nos sentimos muy orgullosos Desde que supimos lo del embarazo Ocho, qué belleza, ¿le estás hablando a tu bebé? Sí ¿Puedo tocar? Claro No, en el centro de salión nos dijeron que ellos escuchaban desde la barriguita ¿Y cuántos meses tienes? Ay, seis, yo solamente me faltan tres ¿Y el papá? Está preso Está en la cárcel ¿Y él sabe? ¿De la embarazo? Sí, claro ¿Y qué dice? ¿Está de acuerdo? Ay, él está dichoso Tanto así que dijo que si era necesario se volaba para verla nacer Ay, qué bacana Te admiro mucho, ¿sabes? Sí Oye Y fue muy difícil aceptarlo Ay, no Yo le pedí a Dios que me ayudara y él me ha ayudado muchísimo Pero, ¿y qué? ¿Nunca pensaste en abortarlo? ¿En abortar? Ay, no, ni se me pasó por la mente Ese es el único que puede disponer de los... ¡Madrina! Ay, ¿por qué no se da que es un mamometo esta? No, sin gusto Te voy a decir más de dos cosas No le faltaba ni más Que te pongas a conversar con esta señorita Que no sé si le puedo near su embarazo por todo el colegio Si esta muchachita ni siquiera se dejó sanar el ombligo para acostarse con un hombre A mí me aceptó y me respeta, ¿oyó? Que está muy rara porque no me pude echar del colegio Yo no permito que ninguna bococita me alce la voz ¿Sabe qué, señora? Me escupa tan alto que de pronto le cae en la cara, ¿oyó? ¿No se da cuenta que tiene una hija? Con mi hija no se meta Mi hija tiene una mamá y un papá Que siempre le hemos inculcado el respeto por ella misma Y el respeto por el hogar Así que no soy guarada Mamá, cállate ¿Qué tal con una hija como usted, Dios mío? ¿Parecería la culpa? ¡Mamá, que te calles! ¡Me grites! Lo he terminado, mamá Y me vas a tener que escuchar muy bien porque no he terminado Pues si tienes alguna cosa que decirme, me lo vas a decir en la casa ¡Te lo voy a decir aquí! Así como tú me dijiste lo que quisiste delante de todo el mundo Hoy es una niña embarazada, ¿no? ¿Yo? ¿Cómo voy a odiar a una niña embarazada, por Dios? Lo único que hago es implantar el orden y la disciplina de este colegio que dirijo ¿Y qué ha hecho esta niña de malo, ah? Lo único que hace es aferrarte a su estudio para poderle brindar un futuro a su hijo, mamá, a su hijo ¡Vámonos ya, barandona! Mira, mientras tú estabas como Superman tratando de arreglar todo el mundo Nuestra casa se vino abajo Nuestra casa se derrumbó y ¿sabes por qué? ¿Por qué? Porque tú te la pasabas metida en diez mil cosas menos en mí Nunca conocí el afecto porque nunca te acercaste a darme una caricia ni un beso, mamá Nunca conocí la confianza porque nunca hablaste conmigo Te la pasabas trabajando, claro, la plata es muy importante, ¿no es cierto? Por eso nunca tuviste tiempo para mí ¿Y sabes qué es lo peor? Yo, yo nunca me atreví a decirte las verdades por miedo a ser castigada Pero, Valentina, por Dios, no he terminado, ¿estás hablando? No, he terminado No, he terminado ¿Y sabes qué? Quiero que todo el mundo sepa cómo castiga a Dios a los abuelos No, 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 es mentira, mire Tú me estás poniendo un ejemplo ¿Es cierto que sí? ¿Un ejemplo? Un ejemplo ¡Volentina! ¿Y es que lo piensas? ¿Y es que lo voy a tener? ¡Claro que lo voy a tener! Si esta niña puede que no tiene familia ni recursos porque yo no, ¿ah? Solo sin tu apoyo, que te quede muy claro ¡Volentina! Por Dios, piensa en tu colegio En tu colegio, Valentina Te voy a seguir, mamá Voy a seguir ¿Y sabes qué? Tú mismo vas a redactar la tutela que hay que poner cuando no me quieran recibir ¡Volentina! ¡Volentina! ¡No puede ser, hermana! Pues como la de mi, tú estuvierais toda la cara que puso esa cucha haciendo ¡No se desmayan! A eso le tocó respirar por la boca porque se quedó sin aire Oiga, venga, y los chingos, ¿qué cara ponía? ¿Qué le decían? No, pues se burlaban, pero al final te embarraba con la hija, ¿verdad? ¡Ay, qué bien! ¡Qué barba, hermanas! Es que el propio no castiga ni con palos ni con rejes Sí, eso iba a decir una lección muy tenaz para esa cucha Y delante de todos, que fue el más caso Uy, sí, ni esa pelada cuando le dijo que estaba, tenga, embarazada Todavía no podía creerlo, yo no hubiera querido que se la comiera la tierra Pero sí, hermanita, es que uno me puede decir que de esta agua no beberé Sí, ya lo voy Oiga, Juliana, ¿y para qué nos manda reunir a las dos? Oiga, sí, suelta, ahora que nos quedan el resuspenso desde hace rato Pues vean, es para ir un cruce Pero pues yo no sé si se puede hacer ahí con la Valentina Perdóname 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 por haberte pagado sin maldito Por favor Yo fui la que falló Yo fui Mientras creí que todo lo tenías Estabas completamente sola Ayúdame, por favor Ayúdame, sí Pues vean, chido, yo no sé, pero yo creo que a la nena hay que ayudarla Uy, claro, al degenerado toca cogerlo y ponerle esa de Juana en todo lado ¿Qué tal ese, hermano? O sea, que el desgraciado se la citaba en el apartamento con el novio Y les grababa a todos los que son mucho degenerados Lo peor es que con eso las chantajeaba para que se acostaran con él Uy, qué tal Ese mal Es para cogerlo y matarlo Y para colgarlo, ¿dónde sabemos? Sí Bueno, no, pero es en serio Bueno, China, yo no sé, pero yo creo que esta misma noche yo voy a hablar con la Valentina Yo creo que ese cruce va a tocar este fin de semana Ay, no, esa señora casi se muere cuando Valentina le dijo que estaba embarazada Y con lo celosa y absorbente que es Ay, sí, pero ¿sabe qué fue lo más bueno? Cuando Valentina le dijo que ella misma tenía que reactarle la tutela cuando la fueran a echar del colegio Ay, mi amor, todo está muy bien porque ganamos nosotros Pero no tenemos por qué alegrarnos del mal ajeno, mi amor ¿Pero qué? ¿Jonathan? ¿Luego Jonathan no es ese vago que se lo pasa jugando en el parque? Sí, señora Para acabar de completar Si es el muchacho muerto de hambre ¿Qué te dijo cuando le contaste? Que no tenía plata Que no contara con él Es mucho infeliz Pero déjese que hable con los papás Además, son de por allá donde tú trabajan, ¿no? Ellos aman a sus hijos El esposo de Marjorie Dijo que iría a ver su bebita cuando naciera ¿Pero luego ese muchacho no está preso? Sí Pero dijo que haría lo que fuera por ir a ver el parto Me imagino que el tema preferido ahorita de todo el colegio Es tu embarazo ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Voy a echar la cabeza Reconocer mi falla ¿Tú serías capaz, mami? Claro Claro que sí Voy a reunirlos a todos en el colegio el lunes Y les voy a hablar Y si es necesario presentarles disculpas públicamente a Marjorie Lo voy a hacer Yo creo que uno tiene derecho a equivocarse Lo importante es saber corregir los errores a tiempo Mami Si tú haces eso yo me voy a sentir orgullosa de ti, ¿viste? Mi amor De aquí para adelante te prometo que no Nunca, nunca te hará falta nada Siempre voy a estar contigo Siempre ¿Vas a dormir? Dormir Ay, me necesita la noche que nos espera Bueno ¿Duermes conmigo? Claro Más que todo es para que vea como está la María por allá Y para que se gane la confianza de los guardas Todo bien que yo sé cómo hacer la vuelta, loco Pero acaso hoy no es la visita de hombres Ah, eso a las mojas no les ponen pereque Pues entonces bájenme hasta el paradero y me voy para allá De una Bueno muchachos El sitio es montañoso y el acceso no es fácil Vamos a poder llegar en las patrullas y en las motos más o menos hasta por acá De ahí en adelante nos toca seguir en infantería El pelado que vamos a agarrar es sumamente peligroso, se los advierto Pero ojo Lo quiero vivo Ese pelado tiene información muy importante para resolver unos asesinatos Y yo necesito esa información ¿Está claro? Sí, sí Ya sabe, no Dígale a la Blanquita que ya tenemos esa vuelta hecha Que usted ya se está estudiando el cruz Y que por ahí en tres o cuatro días La tenemos fuera de ese bote Imagínese la cara que va a ponerla con bambona cuando me vea Por verdad Según el informante El pelado se convirtió en el jefe de la pandilla Y ahora anda siempre acompañado de otros dos o tres pelados Uno de ellos es un muchacho también sumamente peligroso Porque es, pertenece pues a una secta satánica Y se nos robó unos niños aparentemente el 31 de octubre pasado Sin embargo Es en situaciones difíciles cuando suelen ser más valientes Y logran demostrar conductas hasta ejemplarizantes Es en las crisis cuando dejan ver Su lado noble, su espíritu batallador Y podríamos decir que solidario Solidario En estos momentos No hay acción que no sean capaces de emprender Aún sabiendo que las posibilidades de éxito son mínimas Cuando luchan o defienden algo O alguien a quien aman Su capacidad no tiene límites Emanan una fuerza interior extraordinaria Que les hace superar la adversidad Es decir Que si habláramos de un puesto En la galería de los empecinados Ellos tendrían el primer lugar El del honor No, el del honor Queda mejor La galería de los empecinados Hay que bloquear de todas las salidas Porque ese pelado es de los que se hacen matar Se hacen matar antes de entregarse ¿Entendido? Sí, sí, señor ¿Para que estén? Qué vaina tan rara Porque esa pintica también preguntó por ustedes ¿Será que se quiere echar a la loquita mechuda o qué? Pero ¿cómo así que está preguntando por nosotros? ¿Cómo así? ¿Ese man nos conoce? Y... Es que Mateito Alfonso Marín Es el tío el propio, mi hijo ¿Cómo así, ñerito? ¿Y usted cómo sabe? Pues analice Vegas ¿El propio se nos volteó así o qué? Pues el man habló con el tío Y con el duro del apartacho donde nos metimos Para que nos llevan de baja Con eso matan dos pájaros De un solo tiro, papá Claro, ñerito, ese man es Claro, si el propio está preguntando por el Frankenstein Y ese man está preguntando por nosotros Claro, clarinete, perro ¿Sí o qué, don Nerón? Que nos van a mandar a hacer la vuelta Yo no sé, muñecos Pero tienen que cuidarse Porque tienen una liebre bravita Don Nerón Contame una cosita ¿Vos qué andas como tan bien informado? ¿Será que me puede decir cuál es el tal Frankenstein? Eso no se lo puedo decir Lo único que les digo es que el mancito no es de este patio Miras como los mancitos están traiendo Si se nos vienen, nos cuidamos el pulmón contra el muro ¿Listo, papá? Mañerito, ¿sí a qué nos van a matar? Ay, qué reguero de rulos Se nos volvió inteligente la loquita mechuda Señor Nerón Ah Permitimos un celular, sí, mi hijo ¿Y quién va a llamar? Esa es la doctora, papá A cinco luquitas el minuto Ay, no tengo Fíjame, yo te pago la semana entrante, mi hijo Y yo le cobro No acostumbro a andar detrás de la gente, muñeco ¿Todo bien? Ajá No mentiríamos quizá Si decimos que la inteligencia promedio de los pandilleros Pueda estar más desarrollada Que la del promedio de los individuos, digamos Sanos de la sociedad En ellos, a pesar de su juventud Se conjuga la destreza con una buena dosis de malicia e intuición De esta manera, señor juez Podríamos estar seguros De que si estos muchachos hubieran tenido una oportunidad para educarse Para formarse No serían hoy Parte de la compleja problemática de la juventud A nivel nacional Sino Que serían un gestor importante de soluciones Y ayudarían a la construcción de la identidad nacional ¿Aló? Javi, ¿qué pasó? No, doctora Es que, pues quería escucharle su linda voz Mentirosito, muy gentil, gracias Pero cuénteme, ¿qué pasó? ¿Cómo está Mateo? Doctora, es que es para informarle que ya casi tenemos Identificado Educado Al tipo que le robó su chino ¿Cómo? ¿Qué me está diciendo? ¿Cómo? ¿Estás seguro? Pues es que El tal Alfonso Marín Es el tío, el man Que nos distribuía la droga en la banda, mija Javi, ¿está completamente seguro? Pues, este, eso no estamos seguros No sé Pero apenas Hagamos cantar a una pinta Pues le informamos, mija Gracias, compadre Nerón, mija, necesitamos dos tubos ¿Para allá? Ah, cien luquitas cada uno ¿Cien lucas? Ajá No, vida gorsovia, marcando calavera, mijo Toda la tica, ¿cuánto valen? Mire Le voy a dejar dos, cuatro canales en cuarenta luquitas ¿Cuarenta? Ajá, no ¿Acepta cheques, tarjetas, perro? ¿Quién necesita las relucas? ¿Ustedes qué, mi perro? Fatsada, niga Se nos apareció el diablo, papá Compañeros poetas Vengo por ustedes Hablamos después, muñecos No, no, no Tráenos el pedido Que este man está ganado en los prestaciones ¿O qué, Juliancho? Quizás, todo bien, todo bien ¿Qué, Juliancho? Cerrito, usted no se le ha despichado, niero Pues, a ver, fue de pura chimba, niero ¿Cómo le parece que su cuñadito Me echó al agua con los tombos de España? Uy Esa es mucha garbimba Cuando supo que era yo el que había llegado a Colombia Y no el pelado Marcos Me mandó a buscar a la casa Me escapé por la tarde Y me fui a buscarlo Cuando lo tenía a tiro Llegaron los pirobos esos y lo salvaron, niero ¿Cuál es pirobos? ¿Vos sabes quiénes son? Pues un man que era de los NN Un tal Rasputín El Pecueca y el Calimán ¿A dónde va? Buenas, ¿cómo estáis? Mira, lo que pasa es que yo he venido a visitar unas ovejas descarriadas Y me dijeron que las tenían acá, ¿eh? ¿Cómo se llaman las niñas? Mira, la verdad es que yo no sé, mira De pronto estarán por ahí No sé, es que ya se ponen otro nombre para trabajar Tú me entiendes, estas chiquillas descarriadas No lo sé, oye Entre pues, pero no se vaya a demorar porque me jodió Muchas gracias, oye Dios te lo bendiga, ¿eh? Ah, ñerito, préstenos plata, ferra Ah, todo bien Entonces el Richard lo dejó morir de hambre Usted es una garbimba que tarde que temprano me tiene que caer A eso vengo, muchachos Necesito que unamos nuestros talentos Para darle por la cabeza a esa pichurra, ñerito Pero entonces, ¿qué toca hacer o qué? Cuéntenme, a ver Uy, no, 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 pero qué hasta es linda ¿Qué champú usas? Porque me da una envidia Es que la vida es bien dura y más para los pobres, ñerita Queda una cimba, mamita, queda una cimba Pero no sabes que su gracia está obrada porque quedaste igualita al rey león, mamita Bueno, eso es lo que le dimos a la jeta, ¿cierto? Venga, a ver, se pareció a... Esas tiradas me lo van a pagar Pero qué cuente, ¿qué les va a hacer? Más tarde le digo Buenos días, hijas Buenos días, hermana, ¿qué se le ofrece? Vea, hermana, nosotros no somos niñas de la calle, así que puede circular Fuera Oiga, Raquel, respete Que respete ni que nada Esas madres vienen aquí, es que es que Ayudarles a salvar el alma a estas niñas, a todas estas fosurosas No, 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 no Yo no he venido a eso, ¿eh? Yo he venido a traerle una razón A la señorita Blanquita El joven Ricardo Dice que la va a sacar de acá muy pronto, ¿eh? ¿Y es que usted lo conoce? Uf, hartísimo, hartísimo, ¿eh? Yo soy Pecueca Con calma, con calma Ay, chino, usted se es loco, ¿no? La ocurrencia es de su marido, que no verme si no la saco de acá ¿Pero qué? A mí también, ¿cierto? Pues yo no sé A mí el jefe no me dijo nada de usted, Raquelita Ay, yo sé que él va a decir que no va a decir que no, ¿sí o qué? Pues yo no sé El Richard a mí no me dijo nada, ahí sí no sé ¿Cómo así que el Richard? Luego el jefe de esto, ¿no es Javier? Era, ahora es el Richard ¿Es que están peleando o qué? Esos dos la tienen cazada y duro se van a dar Pero vamos de acá porque estamos dando mucha boleta con esas Uy, sí Ay, yo esa gorsovia la tengo entre ceja y ceja ¿Ya lo sapeamos a la fiscalía, sí o qué, Mateito? Sí, esa lo que pasa es que acá están de rebajona, mi perro Mateos y pague uno A uno le rebajan por sapear a otro, ¿sí o qué? Entonces, ¿qué toca hacer, muchachos? Díganos más Esperar el juicio, mijo Después vemos, echamos numeritos Y decidimos si nos vamos O nos quedamos Ay, querido Julián, es que tenemos un negocito entre manos Y lo queremos comprar, mi perro Ay, canto Numeritos, ¿sabes qué? Nos va a meter en güiros con esos manes, ñeritos Que esos son tesos Sí, esos tesos, chino, esos manes son muchos Y por lo que tengo entendido, están luqueados, ¿no? Todo bien, todo bien, yo los espero Mientras tanto me pongo a hacer vuelticas breves, ahí como... Como para no dejarlos morir de hambre Eso Ahora que era chino Chino Vale, vale Bueno, muchachos, se me cuidan en el folle, ¿eh, no? Todo bien No, por lo menos acompáñenme Julián, yo te debemos una, ¿no? Ah, no, todo bien Y la semacita está despidiendo, ¿no? Ojo Tan pronto se abra Al cambio igual que le caemos, hermano Bueno, hijas Yo era de Pecuequita, ¿no? Pilas ahí Bueno Esa vuelta se hace pronto Por ahí dentro de una semana, ¿oyó? ¿Y qué? ¿Cómo la moví acá? ¿Cómo van a hacer? Pues yo no sé Yo estoy hasta ahora mirando, ¿sí? Pero Yo un día antes Vengo y le aviso Así que se me da lista Bien, bonita Hola Pecueca, dígale al viejo Richard que me lleve, ¿sí? Pero es que, mamita, que sí ¿Y no la lleva? Yo me la robo de acá Oiga, pero Raquel No paga que usted se vaya, hermana A lo bien o si no le han encontrado pruebas de nada Ema, yo estoy mamada de estar metida en esta vaina, ¿sí? Soy mucho hijo de madre Anda, ¿eh? Qué flores tan lindas que está recogiendo, nena Ay, hermana El tiempo está tierno Uy, pero qué linda que estás, ¿eh? Chao, ¿eh? Te cuidas Chao Entonces, ¿qué, Nerón? Aquí están, mieritos Son cincuenta, Lucas Cincuenta, mijo, ¿qué pasa? Habías dicho que cuarenta ¿Ah, sí? ¿Y los dos minutos de celular, qué? ¿Por cortesía de la casa? No Sí, sí, todo bien No he dicho nada Oye Si nos llegan a pillar Ni ustedes me conocen Ni yo les he dado nada, ¿estamos? Todo bien Todo bien No, no, Valentina Si el gustazo es mío ¿Sí? ¿Cómo te acabo de ir la última vez, no? Bien En realidad fue más el susto Porque la pasé muy bien ¿De verdad? ¿En serio? Es más, te voy a decir algo Pero no te vayas a poner bravo Ni comparación con mi novio Mira, por Dios Me estás devolviendo los años En serio, Alonso Es que tienes una forma Tan especial de hacer el amor Es que no sé cómo decirte No, no, no Dilo, dilo, por favor Dime lo que quieras Lo que sea ¿Quieres que te lo diga? Quisiera estar otra vez contigo ¿Otra vez conmigo? ¿De verdad? No No me estás mintiendo, ¿verdad? No Te juro Pero si no me quieres creer No, no, sí, sí Sí te creo, claro Que sí te creo No, no hacerlo sería Dudar de mis virtudes masculinas Pero, ¿sabes qué? Quisiera hacerlo como en el video Ese que me mostraste ¿Te acuerdas? Más intenso Ah, como la primera Como en el video, ¿no? Bueno Si tú quieres Aquí vemos Como tú quieras Claro que sí Entonces nos podemos volver a ver ¿Volver a ver? Pero claro Cuando tú quieras Yo soy materia disponible, mi amor Bueno Entonces Nos podemos ver mañana ¿Mañana? Mañana Mañana es domingo Bueno A la hora que tú digas Dime Claro que sí ¿Será que puedes hacerme un favor, Alonso? Lo que pasa es que me da muchísima pena Entrar a tu apartamento ¿Será que puedes decir Que si vas a hacer un casting para niñas O algo así? Así claro Por supuesto Ya mismo llamo a la portería Y doy orden de que Dejen subir Porque mañana tengo un casting aquí Perfecto Entonces nos vemos mañana Mi amor Aló Ah, ¿qué va, Valentina? ¿Qué más? ¿Cómo va? ¿Cómo se terminó de ir el otro día? Bien, Juliana Mi mamá terminó al fin comprendiendo todo Es más Estamos lo más de bien Nunca habíamos estado tan unidos Este problema no sirve No, no, no Ah, bueno, bacala Oiga, Juliana Lo tengo listo ¿Y qué? ¿Al perú me hice? Sí Le pegué una embaucada Lo más espectacular Él piensa que estoy botando La va por el minito ¿En serio? Y bueno, ¿pa' cuándo quedó la vuelta o qué? Para mañana Después de la una Bueno, listo Entonces ya nos vemos a la una Chao, bueno Tienes suerte Dí la escuadera corrida de la brava Mi pez No me voy por el mechuga Se vinieron Perrito, tengo miedo, parci Tranquilo, maternito Tranquilo, mi hijo Cuando toca, toca O es uno O son ellos Apenas los tengamos al alcance Pues tome pa' que lleve, chido ¿Entonces qué, parceros? ¿Aquí? Comiendo sol Oiga, mi perrito Ahí le mandan un mensaje ¿Sí? ¿Y eso quién? ¿Un malguien roquien? ¡Pero haz tres segundos para que no digas qué te vayó! ¡Suente al arma que la van a disparar! ¡No! ¡No está, no está! ¡El propio! ¡El propio! ¡No está, no está, no está! No se amilanan por nada Y como los depredadores Se la juegan hasta el límite Con tal de no espantar a la presa No, este argumento de depredadores Yo creo que no... Oye, me pareces Viejas, son unas berracas No, pero... Lo mejor, ¿por qué te hayas atrevido a contarle el embarazo a tu mamá? No, si fue tenaz Imagínate que me tocó contarle todo delante de todos los alumnos Además, los hijos de madres esos nomás se le burlaban, pobrecita Bueno, pero si entrémosnos a la de mañana Bueno, póngale cuidado La cita es mañana en el parque de la 93 a la 1 ¿Listo? No, pero eso no es peligroso ¿Qué tal que ese tipo nos coja y nos haga algo? Ay, no, Paloma Somos seis Él es uno ¿Qué nos va a hacer? Además, el tipo se le amarra primero Pero la cosa promete, ¿ah? No, pero yo insisto Deberíamos cuidarnos en salud No sé, llevar a ir un hombre Ay, qué hombre Nosotras podemos... Además, lo que tenemos que hacer es esto Mire, llegan Y se ponen a buscar las cámaras de video Los videos y todo eso que el tipo tiene Pero cuando llega la policía Le entregamos todo eso Y así el tipo no se salva del canazo por nada del mundo ¿Listo? Bueno, yo sé Yo también Yo también Vamos a ver Con los depredadores ¿Aló? Sí, con ella ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A qué horas? ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? No, voy para allá Salgo para allá inmediatamente Gracias Estúpidos No pueden ser tan brutos No pueden ser tan torpes La van a embarrar así Me van a volver loca Estos idiotas me van a volver loca Más estúpida Yo también Venga, Vardina Vardina A ver Ahora sí quedó sola la mechura esa Es toda tuya, Minerón Ustedes no aprenden, pendejos ¿Saben lo que acaban de hacer ese par de manes? Se acaban de ganar mi respeto Porque un berraquito que no le tiembla la mano para cargarse a otro ¿No es precisamente un pintado en la pared o qué? A lo bien que sí El ñerito no se mosquió A pena del mansito se le fue encima ¡Pum! Le fue dando fue de una Es que así es Es para que aprendan que no hay enemigos pequeños Esos manes son tesos Vamos a tener que traerlos para acá Minerón tiene la razón Ese mansito me dejó paniqueado ¿Ustedes saben de dónde sacó el arma? Esos manes son tramadores Me acaban de comprar un par de latas Me parece que no estamos tratando con principiantes, ¿no? Si no puedes con el enemigo Únetele A tocar Pero si irán papaya, cosa que no creo Es mejor sacarlos del camino Oiga, Minerón ¿Ustedes saben de dónde salieron los manchitos esos que les iban a piso? El séptimo Si el que pagó la vuelta Fue un manduro ¿Cómo así que no se pudo hacer la vuelta, ah? Mire, no me venga con pendejadas ahora Me importa un carajo Usted me garantizó que la vuelta se hacía Y me tiene que responder Mire, propio Le doy tres días Tres días para que me saque de este mundo a esos chinos Si no el que se tiene que ir es usted, ¿oyó? Javier ¿Usted ha pensado en lo que puede suceder si ese hombre se muere? ¿Usted ha reflexionado sobre el problema que se le viene encima? Es que si no se muere, pues me toca rematarlo Doctora, ¿usted cree que yo voy a dejar liebres sueltas por ahí? No Esos problemas toca cortarlos de raíz Además, a todo el mundo le costa A todo el mundo que fue en defensa propia ¿De dónde sacó el arma? Pues por ahí Yo siempre tengo un as Debajo de la manga Si le queda uno Va a tener que sacarlo Porque si no se va a poder ir en la cárcel, mi hijo Doctora, ¿entonces qué? ¿Me toca dejarme matar para que usted se ponga contenta? No No, yo pensé que usted se iba a poner contenta De saber que el mismo man que me mandó matar a mí Es el mismo man que le robó a usted el chino ¿Por qué está tan seguro? Doctora, porque el sicario que me iba a matar me lo dijo Doctora, si usted no me saque de la cárcel Yo creo que estoy a punto de encontrar la pista que nos conduzca su hijo ¿Cómo puede saber eso? ¿Por qué? Pues Yo conozco al tío y al propio desde pequeño Les conozco toda su vida y sé dónde encontrarla Suponiendo que los encontráramos, Javier ¿Usted cree que ellos así, porque si de buenas a primeras van a decir ¿Dónde está o qué hicieron con mi hijo? Bueno Es donde entra juguera el corazón Y la razón se queda a un lado Calle arriba Calle abajo Calle al lado Calle atrás Calle arriba, calle abajo Calle al lado, calle atrás Calle todo lo que sabe Es la hora de callar Cierre las luces Camine rápido No mire atrás Calle arriba Calle abajo Calle al lado Calle al lado Calle atrás Calle arriba, calle abajo Calle al lado, calle atrás Viene el parche de esperanza De pandillas Guerra Paz Dan más de parche de paz Calle atrás Mandillas Sanciongla Paz ¡Gracias!